Bueno, esto es Elegante versus, ahora voy con ese consejo, Elegante versus Alex Caligia. ¿Cómo empezó esto, Echegoyen? Porque esta semana fueron los premios Gardel, Elegante asistió con Wanda Nara. ¿Por qué fue Wanda? Wanda fue porque surgió. Son muy amigos. Para mi modo, para mi modo de ver las cosas, un tanto bizarra la visita de Wanda a los premios Gardel. Para mí, ¿eh? Pero bueno, es mi opinión. No sé, pero fíjate que es de lo casi único que se habló. Había mucha gente en los Gardeles, mucha gente que no canta, pero bueno. En los Martín Fierro está lleno de gente que le tiene que pedir el documento para saber quién es. Es una decisión de los premios. Decisión de los premios. Alex Caligia vio cómo estaban lukeados Elegante y Wanda Nara y los tildó de grasas. No, porque él es refino. ¿Qué es eso? A Elegante y a Wanda Nara. ¿En qué momento, Juan? ¿Cómo? ¿En qué momento? Cuando los vio, cuando vio el look de lo que habían llevado. En sus redes, claro. A través de las redes sociales. Entonces, cuando observan esto, Elegante se enoja y le responde a Alex Caligia. Y saca un tema delicado que tiene que ver con el padre. Vení, por favor. Porque no entiendo nada. Vamos a refrescarlo con imágenes. Refresh. Te repaso. Wanda y Elegante. Elegante es para Elegante de músico. Wanda ponele que lo acompañó. Va. Hasta acá esta pareja tiene permiso porque vos podés ir con una compañera. Claro, claro. Listo. ¿Son novios ellos? Varias preguntas te hago. ¿Son novios? No, no, no. Listo. No son novios. ¿Son amigos? Son amigos con derecho a arroces. Bueno. ¿Y qué puso? ¿Por qué Alex Caligia se sube esto? Bueno, porque ven look tanto de Elegante y de Wanda Nara. De la beta. La de Grasa. Mirá la frase que pone. Aunque el mono se vista de seda, mono queda. ¿No? Es una barbaridad esa frase. Horrible. Atrasa. Sí. Y Elegante. Yo la puedo decir, pero con mis amigos. Bueno. No, perdón, chicos. Atrasa, chicos. No es más. No se dice más quién es grasa o no grasa. Basta de quién es cool, no cool. Es horrible que pasa eso. Es que ya desgrasa decirle a alguien que es grasa. Y sí, pero mirá de quién viene. Una persona que vive maltratando a mujeres en redes, hace rimas, se mete con el cuerpo de las personas. Los arroba. Los arroba. Un barat. No le importa nada. Entonces, Elegante recoge el guante y le pone a Alex, cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica. Pardió y también Elegante. No, está bien. Se lo merece. Este es un tema para Alex y para Charlotte, para toda la familia del padre, de Claudio Paul, ¿no? Entonces, se generó a través de las redes una batalla tremenda. ¿Sigue? Y que va siguiendo, sí, claro. Pará, ¿verdad? ¿Tenés más? Y esto es Alex Canigia. Pará. No descansaron, digamos. Uno le responde al otro. La realidad es que si lo hubiesen atacado y él no hubiese respondido, hubiese quedado como un campeón. A mí se equivocan en responder. Pero bueno, en este caso, Elegante. Dice Alex Canigia. Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno. Bueno, puede ser que es más. Pero chicos, la madre es inferior porque, chicos, tiene que ver con eso. La madre se la pasaba diciendo que elige la mortadela en lugar del caviar. O sea, ella se consideraba caviar y cualquier otra mujer era considerada mortadela, según la madre que crió. No lo conozco a Canigia, sí tengo las mejores referencias. Dicen que es buen pibe. Ahora bien, vos no podés ir a Europa y trabajar en Argentina. No te digo que no te podés ir a Europa, estoy en contra de todas esas pavadas. Si te querés ir a vivir afuera, también te van a comer. Trabajar. Trabajo de hijo de. Estás laburando acá. No jodá con que este lugar es malo. Seguimos. Sigue el mensaje. Dice Alex, Elegante. A vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. Ahí se fue el carajo. Una barbaridad. No sabés ni expresarte qué mal te hace. Bueno, habla de la droga. Habla de la droga. Si hasta ves linda Wanda. Una barbaridad. Pero la vestís de blanco y es un lava ropa. No, es una barbaridad. Vive haciendo eso con las mujeres. Basta. ¿Por qué se tiene que quedar callado elegante? Con los hombres también es un y seis. No, pero vive haciéndose. No entiendo cómo le seguimos dando laburo a este pibe. Vamos, está conduciendo un programa en un... Bueno, está conduciendo un programa de televisión. ¿Por qué? Por esto. Porque vive de provocador. Y eso es un sonóloga. Sí, pero hay gente... Y entonces, ¿de qué nos asombramos? No, hay gente que le parece gracioso. A mí no me parece gracioso. Lo vive haciendo. Vive haciendo esto con la mujer. Vive haciendo esto con todo el mundo. ¿Qué tiene de gracioso? En esta disputa, obviamente, el que se equivoca es Alex. Pero en el momento en el que elegante, que lo están matando, y es una barbaridad, le responde también de manera baja, hablándole del papa, también se equivoca. Entra en el mismo juego. El que le roba otro lado, no tiene... Te pego en el banco, ¿viste? Pero el pibe estaba disfrutando de su noche en los premios, Gardín. No tiene nada que ver él. Y lo que sé, ¿y por qué tenés que bancarte que aparezca un outsider de la nada y te mande que son grasas? Nada, pero que le responda de eso, grasas o vos, alame, que le ponga algo así. ¿Qué éxito tiene Alex Canija, chicos? ¿Qué éxito? Trabajar de hijo de... Al menos este pibe se hizo de abajo. Vivió toda la vida de los padres. Este habla de dicción, no se le entiende un carajo cuando habla. Pero... En serio me decís, pero basta, es cansador escuchar a este pibe. Todo el tiempo hace esto. Pero ¿por qué? No pasa nada con el éxito acá. Acá es una persona que ataca a otra y es fuera de lugar. Alex está fuera de lugar cuando... Pero siempre está fuera de lugar. Está bien, pero bueno, después, qué sé yo, puede ser exitoso, fracasado, está equivocado en lo que expresa. Me parece que la equivocación va desde el minuto uno, que nosotros siempre nos quejamos de la violencia. Vemos tanta violencia en la calle, en nuestra sociedad. Y después vemos de personas que en el fondo, digo, son comunicadores. Y lo único que vemos es una violencia donde atacan por lo bajo. Con temas de si un papá te abandonó, no te abandonó, te dejó, no te dejó, un papá te reconoce. Es horrible lo que nos están haciendo. No solamente hablar de lo físico, perdón, Tota. No solamente hablar de lo físico, que no se habla de cómo se viste el otro. No, ya no va más. Puedes decir me gustó o no me gustó, pero no atacando o agrediendo. Pero para cambiarnos el foco, Sofiel, que arranca de la nada. Porque de mi cara en la casa con la cervecita, mirando a los premios Gardel y le manda fruta, es canegia. Están mal los dos. O sea, y estamos poniendo el foco en que si Elegante se metió con lo del padre. No, no, no estamos poniendo el foco en eso. No, no, no. No, claramente el que se equivoca es Alex Canigia. No, pero sí no tiene sangre. No, pero está bien lo que opinó el pollo. O sea, si se hubiera callado la boca o hubiera ido, no sé, a otro lado también. Chico, en un rato vamos a hacer...